Arriba, para bailar la bamba, eso, venga Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba, venga Y arriba, y arriba, que por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Yo no soy capitán, soy capitán, soy capitán Arriba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Arriba, arriba, arriba Arriba las pescadas Arriba las bolas Arriba las semifletas Eso, eso es el canal Eso, coworka ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Que vamos a ser famosos! ¡Vamos! ¡A ver, Teresa, guapa! ¡Venga, toma y dice! Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se me corizó Un poquito de gracia Un poquito de gracia Un poquito de gracia De arriba, de arriba A la rama, la rama Por ti seré Por ti seré Por ti seré ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam, bam! ¡Bam, ba, bam, bam! ¡Bravo! ¡Bravo! Familia hermosa, de verdad Ha sido